Distintos sectores en Venezuela consideran el homicidio del Club Erroa de 14 años a manos de un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana en una protesta antigubernamental el martes en San Cristóbal en el estado Táxira, como la primera muerte consecuencia de la resolución con la que el Ministerio de la Defensa autorizó en enero el uso de armas de fuego en protestas violentas. Desde el gobierno se afirma que la medida intenta regular el uso proporcional de la fuerza, pero este jueves varios grupos emprendieron acciones legales en su contra. Estudiantes universitarios, partidos políticos, académicos y expertos en derecho acudieron hasta este punto a la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas para solicitar la nulidad de esta resolución por considerarla inconstitucional. Esos grupos recuerdan que el artículo 68 de la Constitución venezolana prohíbe el uso de armas de fuego en manifestaciones pacíficas. Creo que es un clamor popular, un clamor de todos los ciudadanos venezolanos de que esa resolución sea derogada. La Fuerza Armada Bolivariana no tiene ninguna injerencia y manifestaciones públicas, no están preparados para eso. Desde el gobierno se desvincula lo ocurrido en Táxira de la resolución, pues afirma que la acción fue ejecutada por un policía nacional dotado con un arma orgánica y no por un militar. Un uso indebido de armas de fuego por parte del funcionario policial, pero no es una política. El movimiento estudiantil protagonista de las protestas antigubernamentales que ha habido en el país considera que tan peligrosa como la resolución es la ideologización de los cuerpos de seguridad en favor del Estado que aseguran existe, tanto en policías como en militares. Teniendo ahora estos últimos, gracias a la resolución, la discrecionalidad de usar armas letales en detrimento del derecho a la protesta. Tenemos unos cuerpos de seguridad que dentro de su formación hablan del socialismo del siglo XXI, de idolatrar al presidente Chávez. Nosotros creemos, y la Constitución lo dice, tienen que estar al servicio de la nación, de los intereses del pueblo y no de parcialidad política alguna. Desde el gobierno afirma que la Fuerza Armada actúa apegada a la Constitución. El Ejecutivo también lamentó el homicidio del adolescente táxirense y aclaró que se trató de un caso aislado y no de una política de Estado. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas.